ah ay pero no hay mucho nada voy a limpiar apenas ay no me puedo dormir ah pues duerme ¿dormir qué? anestesiarla con la inyección no mire ay pero no mire pongamosle un algodón en el ojo que no le va a salir un gato no mire ya mire esa es la lora ya tiene cédula si ya tiene cédula ay no 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 ay me sigue doliendo ay no 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 ay no